El gato, el gato, ya entré ahí para ir a la cama. Echamos en el carro. De la cama, de los que están con ellos, a los que están con ellos. No, es que es. Es varón. Son bonitos. Las ratas, aunque las detesto, pero porque muchas, muchas. Este es varón. No, yo no, pero me dan nervios, sí. No, no, miedo, no, miedo. Es cuando queda así diferente, pero... Una vez habíamos tenido uno de esos blancos. Dejo que son para, ¿cómo se dicen? De casa. Ajá, vaya de esos. Unos blancos son. Que tiene ojitos rojos, tiene. No, pero esos son hámster. El otro es ratón, ratón. O, po, ya que mame, hija. No, es varón. No, es varón. Toma ese varón, ahí tiene gran hoyo. Mira la bolerita ahí, ve. Hija, que tuviera huevos si fuera varón, hija. Hija, le entra, hija. Ah, el camarón. ¿Ese es donde le entra el varón, hombre? Sí, vanla manejando. Oye, trae, no, para... ¿Tiene? ¿En actualidad no hay más mangueras? No creo. A traerle, vamos a hacer nada. De allá y añadirle lleno de chorro de hermano. O de la norma de la Johanna, no sé. La manguera larga, larga, con la mamá. Sí, porque de ahí nada. ¿Ponga el pago, la pagamos? Pero con esa. Ah, casi dieron a agarrar a ti con la paja. Vamos a arrancarlo. ¿Qué es eso? Es la adopción. Ah, gracias, Norma, gracias. Que Dios se lo pague, Norma. Ay, no. Está distante. A ver, tal vez me cacen ya. No, es bebé, es más increíble. ¿Qué pasó? El ratón al gato, el ratón al gato. Quiero ver el pate, quítate, ¿qué quieres mover? Este es el hermano, el guernito. Acaricialo primero, acaricialo. ¿Le tiene miedo? No se lo va a comer. Espera, le tiene miedo. Es que di un solo la agarrada. No, 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 no. Ahí está el guernito. ¡Mira, qué gracia! ¿Quieres salir? De más arriba, agarra. Se te va a salir, se te va a ir. Se te va a ir. Se te va a ir. ¿Qué pasa con la familia? No, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. Ahí está el chiquito, pero no sabe nada. Hernán, ¿no está en mi casa? Sí, no, no, no. ¿Qué pasa con la casa? Es tu mascota, Hernán. ¿Y esta es tu mascota? Este es tu chernito. Este es mi pequeño. Este es mío. Ni siquiera aprendí a pagar. ¡Me gusta tu gatito! Tengo el otro amarillo. Tengo una hembrita, la otra. Y más que, y más que, es angora. Una angora. Son angoras. ¿No le gusta? Ya salí. Ah, no, es del seco, es este. Vení. Corre, corre, corre. Vení. Vení. Vení el agua. Ay. Yo pensé que iba a ser igual que yo. Este es el gatito. Ay. Es que es igual que vos, no puedes casar. Sí, 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 sí. Qué bonito. También. Me gustan los gatos. Tienen tres gatos, dicen. Yo tengo una nada más. Tenía como cuatro gatos. Tengo tres gatos y un gatito. Mira, mira. Es la verdad. Él agarró. Tocalo. Tocalo, está bien. Él lo ha aprendido a casar todavía. Es baroncito. 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 Tiene la colita. Tiene la colita. Ya está más. Oh, wow. Son gatos normales. Y gatos normales. A mí me gustan los gatos, pero los que son angoras. Son unos chulos así. Sí, tienen bien gorditos. La mía es angora. Pero sí son bonitos. Es bien diferente a todos los gatos. Esa gata es gris con blanco. De los angoras a la vez. No sé cuál. ¿Por qué? No. Pero los perros sí, verdad. Pero los perros sí van. Las chuchas un montón tienen. Pero a los perros sí les gustan. Cuidado mucho. Sí, es que sirven los perros. Es que sirven los perros. Sí, es que sirven los perros. Pero a las gatas. Cuidado mucho. Y a las gatas. Cuidado mucho. ¿Cómo se llama tu gato? A las gatas. Ay Dios. Les agarra una latrición a los animales. Y bien se escucha cuando va pasando alguien porque hagan de la tele y le agarra. Antes hay a las una, a las dos pasaba un montón de gente. Ahora. Ahora. Sí. Es cierto por completo. Bueno, yo voy a ver. Pero los chuchón. No, para mí no los chuchón. También no los usan local. Ah, bueno. Los chuchón sí se cuidan. También tienen un perro como la Tay. Y de adorno. Ah, pero son bonitas. Lástima que. Cama, tome de tu trabajo. Es que mire, ve. Lo que pasa es que sabe cuál es la diferencia. Que la gente dice camarón cuando usted no graba este. Hija, sale un rato porque vos estás, yo estoy ocupado. Pero no, lo que le quiero entender es que es lo que dice la gente también. Que cuando usted no graba, los videos no tienen sentido camarón. Y estamos apagando el incendio. Y paypal. Ah, ya sabes. Está grabando también. Está grabando, está regando todavía. No, no la la. No la no está moviendo. Tome. Dale, dale, sin miedo. Tome. Tome a armando, grave, 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 grave. Va a ir ayudar a ojalá, grabar mejor. Tomas. Tome a armar. Tome a armar. Temo, si a la mamá. Alguien y no la agarra, ya sabe, dijo. No se coviene ahorita, creo. Ah, sí, sí. Solo para que vaya a trabajar, va. Este, mírame. Allá están unas llamitas, pe. Allá empieza, en un tronco. Mira, a ver, que apague ahí esa, porque si ahí hay un poquito de juego, se va a chichear en la manguera. De aquel lado, verán, como la del carro, dice cama. Porque de aquel lado se necesita más ahorita. De aquel lado, venganse, ven. A este lado, jalemos. Hasta ahí, hasta ahí. Allá, allá lo tienen. Armando, pásame ese volado, se lo voy a pasar a cama, el balde blanco. Dale. De verdad que es una tragedia. En el 24 de diciembre. Vaya de cama. Te va a encargar. No le cuesta. ¿A qué meñaste? Ve, ve, chillando, ándale. Solo porque es 24 va. Así hay camino para pasar. Imagina ese camarón cuando se quema, así como la vez pasada en Guatemala, que hubo una tragedia, ¿se acuerda? Eso sí es feo, va. ¿Qué es eso? ¿Aquí ve? Es que aquí no puedo dejarlo así. Pero es que ya lo están apagando. Lo tengo más cerca. Solo esta pastamala. Solo esta pastamala. Tengo ganas de llorar. Solo porque, solo porque no sé qué extraño estoy llorando. ¿Se camina al estomero? Comenta, comenta, comenta. Pero no quería llorar. ¿Se fue? Yo también. Y ya estoy llorando. Así que no vayan a pensar que... ¡Ven! Es por el humo. Superarlo ya, chiquilín. Toma, diablo, llenando. Pensé que estás llorando, pero no... ¡Ay, oye! De verdad. Estoy llorando porque se fue la Jenny, los mexicanos y los lloran. Este camarón va. Hasta aquí me llegó a su cercano. La voy a estuñar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Guácala! Hasta los moncos me salieron. Si se hace llegar a la lengua ahí, se los come. Son ricos. El cuchillo como los tragos. Saladitos son. Y es el fuego. Y es el que me lo robó ahí. También el fuego. ¡Ah, sí! No, hombre, camarón. Si es cochillo. Aquí le echamos. Ya, yo le echo con esto. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Démosle, démosle! Bueno, es una tragedia muy grande, ¿verdad? No, gracias a Dios. Camarón, a comparación de otras, que otras veces ha sido bien poquito, esa es grande. Muy grande, pero gracias a Dios ya está controlada. Ya todo está bajo control. Oye, ya no pelear. Vamos a ver quién es. Armando y la Deyce andan peleando. Mira, ahí. ¡No! Lo que pasa... No, no están peleando. Lo que pasa es que... No, es que... Es que... Es que esa bicha cada rato le pasa tirando al men. ¿A Armando? Sí. Es que está caliente el cama ahí. Ah, que sí secó. Así hace el cuchi conmigo. Cada rato le pasa tirando. ¿Qué onda con aquella mujer? Que si callaba. ¿Se la anda te voy? Sí, mi amor. Le digo para todas. Ahorita está bueno para llegar a ser de llorar. Ah, a mí ya que no me sale... Ya que no me sale... Ya que no me sale a mí... Hola. Ya que no me sale a mí... Ya que no me sale a mí de llorar... Yo ya este... Hasta la pierna me echan humo en... ¡Cama! ¡Cama! ¡Mire, ve! Váyase allá, ve cama. ¿Dónde está aquella llama? ¿Ya vio? Acabo de ir a interrogar a todos los bichitos de aquí. Ajá. A ver quién es el calzón de esto. Ya me dijeron ya quién es. ¿Quién es? Ahí lo tenía agarrado. ¿Quién es? El hermano de Julio, el más chiquitillo. ¡Oiga, camarón! Escucha... ¡Cama! Escucha. ¿Quién es el culpable? ¿Y qué fue? El hermano de Julio, el más chiquitillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Oiga, oiga! ¿Y por qué no dijeron nada o no avisaron a tu madre? No, porque... ¿Quedó así como eso? Ahora retaron los puertos y le fueron a bañar. Según no había fuego ni nada en ese momento. Según ellos. Ajá. Ahí, ahí, ¿ah? Sí, es que por el humo, el ardor y todo. Es como cuando uno va tirando y para allá, una vez un piñal le di juego yo, pues, tira un puerto y entra y un piñal. ¡Ay! Ah, pero un piñal le había dado una vez la melisa en huevo, no se acuerda. Ah, la melisa le había dado. Y sí, sí, ya va, ¿sabes? Porque le iban a dar riata. Sí. Sí. ¿Cómo es que llaman a la persona que le gusta hacer causar incendios ahí? No, no, es que hay una palabra para las personas que causan un incendio. ¿Cuál es? Homofóbico. Algo así, o sea, termina con fóbico o algo, o sea, o fobia o algo. No. No, incendiofobia. Pero... Firofobia. ¿Qué es eso? Qué es eso? Firo maniático. Es el palito que está aquí encendido, ve. Ah, el que está enfrente aquí ve. Sí. Pésil. No, cama, pero es que eso, esa vez fue por accidente. si no no puede que ella ella fue travesura mejor dicho no le agarró el fósforo y le fue aprender a decir no estaba el piñado yo no recuerdo que eso haya sido igual que dicen que no hicimos travesura que fue de incendiar una casa con punta yo también, incendia el terreno es que todos en nuestra impunsa le hemos encendido fuego a algo yo no yo si en un terreno yo no era bien se la cede ah no hombre ah ah por ahí, por ahí eso que no fuma eso que no fuma, atrevantes humo y el sapo como ay que puntería fíjense que yo siento que el sapo después de andar así bien chile en cama por tanto humo estamos en vivo no, nadie está en vivo tal vez la notificación de ayer porque ahorita nadie está en vivo nadie está en vivo de verdad que si jamas había llegado tal vez allá en la sede o algo porque si es en instagram yo puedo llorar por mi todos nos sentimos como al chicle ahora si hay que llorar chicle pero cuando no tiene bueno entonces como lo regresamos en otro vídeo sí o hacemos una pampa y ahorita va de batería 24 por ciento bueno regresamos entonces cuando ya digamos que todo esté controlado pero digo yo que vamos a regresar cuando ya esté todo prácticamente pagado adiós